Los cubos de Rubik pueden ser fabricados con muchas técnicas, una de ellas es la impresión 3D. Por ello, el día de hoy haremos el unboxing de 3 cubos raros impresos en 3D. Ok, lo primero que tenemos es un cubo relativamente grande, protección, otro paquete un poco más pequeño, otro paquete con una forma extraña, más plástico de protección y el paquete más llamativo, parece una pirámide de base cuadrada. Como siempre, los paquetes vienen bastante bien protegidos y ya saben, si quieren conseguir los cubos de este unboxing pueden contactar a Creative en sus redes sociales, en caso de que quieran comprar algún cubo personalizado o simplemente seguir su trabajo, pueden contactarlo a través de estas redes sociales que también les estaré dejando en la descripción. Pero bueno, no sigamos perdiendo tiempo y comencemos abriendo este primer paquete. Y por fin, aquí tenemos una especie de pelota dorada con bordes, creo que ya sé de qué se trata, pero mejor veamos la detalle. Estas líneas que vemos aquí no solo son estéticas, también sirven para añadir dificultad, porque vean cómo atraviesan varias piezas, de manera que por ejemplo, si nosotros desorientamos esta esquina, pues los bordes ya no van a coincidir, así que debemos tener cuidado para no desconectarlas. Su tamaño tiene prácticamente la misma altura que un 3x3, esta es su sensación de giro. Y listo, creo que por el momento no tengo más que decir, aunque estaba viendo que algunas caras tienen orificios, por ejemplo, ahí hay uno y en esta cara tenemos otro. Probablemente el cubo esté incompleto, así que abramos el segundo paquete. Y listo, aquí tenemos una especie de plumas o alas, así que ya sé de qué se trata. Ponemos una por aquí y la otra por acá. Y de esta manera amigos, conseguimos una snitch dorada de la franquicia de Harry Potter. Por si no saben o no recuerdan, en el mundo de Harry Potter existe un deporte llamado Quidditch, en el cual se utiliza esta especie de pelota. Y bueno, creo que ya mostré su tamaño, su sensación de giro, sus patrones, así que solo nos queda contemplar sus alas. Así se ven un poco más de cerca y en serio, me gusta mucho este color de filamento dorado. Y creo que lo más recomendable es que si vas a girar este cubo, le quites las alas, porque no sé qué tan frágiles sean o incluso si provoquen bloqueos. Ok, parece que lo desarmé por accidente, así que veamos el segundo cubo. Y por fin amigos, aquí tenemos a la primer pirámide de base cuadrada de mi colección. Su mecanismo, como pueden apreciar, tiene las mismas piezas de un 3x3, aunque casi el doble de tamaño. Esta es su sensación de giro. Los stickers fibra de carbono tienen esta textura y parece que el interior del cubo es un filamento rojo metálico. Y casi se me olvida mencionarlo, pero esta pirámide es tipo mirror. Vean como si yo realizo giros, las piezas quedan desalineadas, así que hay que resolverlo por tamaños. Por ejemplo, vamos a intercambiar estas tres piezas. Vamos a hacer una permutación tipo U. Noten que, aunque las tres son bastante parecidas, los centros incluso se desorientan, mientras que las tres aristas, aunque se parecen, no coinciden. Y yo creo que voy a resolver el cubo al final de este video, así que comencemos a mezclarlo. Pero antes yo creo que le voy a hacer el patrón alternado o de ajedrez, porque vean como por sus formas parece una especie de templo antiguo. Se deforma bastante genial, me gustó por ser tipo mirror y es la primer pirámide cuadrada de mi colección. Así que sí, en resumen, me encantó este concepto. Veamos el último cubo de este video. Y sí amigos, se trata de un cubo gordito o tipo pillow, un 2x2 tipo ghost, o sea, un poco complicado. Si no me equivoco, es el mismo color del cubo anterior, les dejaré el nombre exacto del filamento aquí en pantalla. Aunque su giro es bastante más suave. Rayos. Bueno, pues aprovechemos ese incidente para ver cómo es el mecanismo del cubo. Aquí adentro tenemos la esquina interna del 2x2 original, sobre la cual se le pega esta extensión que está hecha con impresión 3D, así que la calidad del cubo original no se ve afectada. Su tamaño, cuando ya está mezclado, es prácticamente el doble que un cubo 3x3 convencional. Y bueno, algo obvio que aún no he dicho, este cubo es un 2x2, vemos aquí dos piezas por dos piezas. Pero, ¿dónde están las dos piezas de profundidad si vemos que este corte no se conecta con otra pieza? Bueno, al ser un cubo ghost, tenemos que hacer un desfase, es decir, un giro previo para desbloquear otras piezas. Y aquí es donde empieza lo complicado, porque vean, a veces parece que las piezas están bien, cuando en realidad están mal. Vean cómo por unos cuantos milímetros podemos llegar a confundirnos. Por ejemplo, yo aquí estoy haciendo prueba y error, a ver si coinciden estas piezas, pero no, estas esquinas son bastante confusas. Esa es la dificultad de los cubos ghost. Y para despedir este video, voy a hacer un rápido ejemplo de esta modificación de 3x3. Vean cómo aquí ya casi terminé de resolver la primer capa, solamente me falta colocar la última arista, que en este caso ya vi, está aquí arriba. La voy a bajar únicamente haciendo movimientos intuitivos. Lo malo de esto es que sin querer estropeé la esquina de aquí a la izquierda, pero usando el método de principiantes, puedo volver a insertarla. Y de esta manera ya terminamos nuestra primer capa. Aquí no me di cuenta y un centro quedó mal orientado, entonces quito las piezas que me estorban. Acomodo el centro según su posición correcta y regreso las piezas que hice a un lado. De esta manera muy intuitiva podemos arreglar la orientación de centros. Para las aristas de la segunda capa también utilizo el método de principiantes, es decir, saco la esquina, la junto con la arista y se forma un bloque de F2L bastante raro, así que lo inserto de el mismo modo. Y listo, la segunda capa también está resuelta. Para las esquinas de la última capa, identifica un algoritmo de OLL. Para estas aristas desorientadas, otro caso de OLL. Y lo último que nos queda es arreglar los centros desorientados. Y listo chicos, así terminaría de resolver esta modificación, que aunque parece un cubo difícil o confuso, es bastante sencillo. Es decir, si tiene situaciones interesantes o curiosas, pero como les digo, este tipo de cubos son más coleccionables. Y bien amigos, hasta aquí terminaría este unboxing. Recuerden que estos cubos son personalizables, es decir, si tú quieres un Ghost de más piezas, puedes encargarlo. Si quieres una pirámide de otro color, también puedes comprarla. O si quieres algún otro cubo de Harry Potter, puedes escribirla a Creative. Recuerda que sus redes sociales van a estar en la descripción. Y quiero agradecer a los miembros del canal por hacer este contenido posible. Espero que este video les haya gustado. Muchas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente video. Bye.